De los corridos originales, pura fuerza rígida, puro legado 7, mi pan, otro Yo soy de Michoaca, la sangre más perra, en los gallos aposta, billete va a ganar Para celebrar, por día de zapa, dinero pa' gastar, y no es pa' hablar de más Echándome un tanquecito de la motita, en los altos me miran, en la cantina Le agradezco a mis padres por darme la vida, buen ejemplo me han dado y yo voy pa' arriba No pararé de chingar hasta que llegue hasta la cima Puro Rancho Milde, por alumbre mío de mi pan Botita de receta, la gente no se queja Hasta acá se levantamos, por Atlanta traficamos Pasan tiempo las mujeres, atendiendo a mis caseres Al millón con mis socios, con el chino y con el eddy Tirando humo en mi tronca me paseo tranquilo Con mi chapa para un lado le tengo un cariño Un saludo a mi abuelo, le apodan pollera Un abrazo pa' mi hijo, lo apoyo en lo que sea Joga para Michoacán, porque allá es mi tierra Los Corridones, por alumbre mío de mi pan Por Rancho Milde, that's right ¿Qué pasa? ¿Quién es un chino Jesucristo? ¿Quién es un no? ¿Quién es un chino? Gracias.